Hola, me alegra mucho saludarte al iniciar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada y comenzamos como de costumbre invocando la presencia de Dios y dándole gracias en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa en mi vida que es acción creadora a Dios Padre, acción salvadora a Dios Hijo, acción santificadora a Dios Espíritu Santo. Gracias te doy por todos tus beneficios, por tu amor infinito que se manifiesta de muchas formas en mi vida. Y en particular quiero darte gracias por los momentos positivos de este día de los que hago memoria. Y también porque los momentos negativos son la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Hoy la Iglesia ha celebrado la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ambos llegaron a ser mártires, es decir, dieron testimonio de su fe con la entrega de su vida. Según la tradición, Pedro fue crucificado cabeza abajo el año 64 y Pablo decapitado en el año 67 durante la persecución del emperador Nerón contra los cristianos en Roma. Cada uno vivió un proceso de conversión, o sea, de reorientación de su vida a Dios. La conversión de Pedro aconteció después de haber negado tres veces por cobardía a su maestro Jesús. Lloró amargamente, cuenta el Evangelio de Lucas, y luego Jesús, resucitado, le dio la oportunidad de confesar también tres veces su adhesión a él, diciéndole, Señor, tú sabes que te amo. La conversión de Pedro aconteció después de haber negado tres veces por cobardía a su maestro. La conversión de Pablo sucedió cuando él, que antes se llamaba Saulo, se dirigía hacia Damasco, persiguiendo a muerte a los creyentes en Cristo, quien se le manifestó resucitado y le dio la oportunidad de reconocerlo como salvador de la humanidad, tal como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 1 al 18. Pablo mismo reconoció luego la acción salvadora de Jesús en él, diciendo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Primera Corintios 15, 19. A la luz de estos ejemplos de conversión, examinémonos sobre nuestra propia conversión a Dios, pues todos también necesitamos convertirnos, es decir, reorientar constantemente nuestra vida a Dios, y concretamente a Jesús, a quien de muchas formas podemos haber negado por cobardía con Pedro, y a quien también de muchas formas podemos haber ofendido como Saulo al no tratar debidamente a nuestros prójimos. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto a mi necesidad de conversión. Reviso mi comportamiento. ¿De qué siento que necesito convertirme? ¿Cuáles son las faltas o conductas que me están alejando de Dios? ¿Y qué debo hacer para reorientar hacia Él mi vida, mis pensamientos, palabras, acciones? Pido perdón, Señor, te pido perdón por todo aquello que en mis pensamientos, palabras y obras, no haya estado de acuerdo con tu voluntad y en la onda de una constante conversión. Propongo la enmienda, Señor, en adelante prometo poner más atención a la necesidad que tengo de convertirme cada día más a ti. Madre de Dios y Madre Nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Terminamos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo. Dispona toda tu voluntad, dame tu amor y tu gracia, que ésta me basta. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas una feliz noche y un bendecido día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!